Hola, soy Roberto Villegas, esta vez para mostrarles una 367 Peterbilt. Este aquí en Estados Unidos le llaman a Heavy Hall, que regularmente están diseñados para jalar equipo pesado. Este 367 trae un pequeño motorcito de Cummins, 565 caballos con 18 velocidades. Como les digo, es un 565 caballos Cummins con 18 velocidades y luego trae un eje enfrente con la capacidad de 20,000 libras. Como lo pueden ver, ya trae las luces y todo para jalar maquinaria. Como pueden ver, esto es a lo que le llaman una 367, como les digo, es un 2018. Este tipo de vehículos, muchos clientes los usan para poder jalar cargas pesadas. Como lo pueden ver, es un vehículo que, la verdad, se puede usar para muchos tipos de trabajos. Trae una suspensión que le llaman Airtrack. Esa suspensión de la Peterbilt, que le llaman Airtrack, es usual regularmente como para trabajos de construcción. Este Airtrack es una suspensión de las mejores como para trabajos de construcción. Esa es la suspensión, miren, el Airtrack. Ahí están las bolsas, todo. Este en particular trae llantas grandes, trae 24. Hay llantas 24.5, son grandes. Y como pueden ver, miren, la quinta corrediza es bastante larga. Es una quinta corrediza larga para poder hacer el trabajo y poder nivelar los pesos. Aparte, el nivel de cargas pesadas. Aparte, también, trae las conexiones aquí para el aire, miren, por si trajeron algún tipo de trailer o algo. Ahorita, como pueden ver, no trae las boderas. Porque regularmente los clientes cuando compran un vehículo de estos, ponen rampas y cosas así para el equipo que andan jalando. Pero también si alguien lo quiere usar para, nomás para usarlo para jalar este, digamos, una trailer donde pueden subir equipo, donde pueden subir este, usarlo como si fuera una grúa. También lo pueden hacer, como pueden ver, pipa doble, todo trae las luces arriba ya para cuando están parados y prenden sus luces para que, preventivas, para que no haya, para disminuir el riesgo de un accidente. Esto es a lo que le llamamos, como les dije anteriormente, un 367 Peterbilt. Como lo pueden ver aquí. Es una hermosura de troque con una fuerza tremenda. Una fuerza tremenda. Motor camins, como les dije, 565 con 18 velocidades. Y un eje, como les dije, de una capacidad tremenda, también de 20 mil libras en el eje de enfrente. Esto es uno de los mejores camiones de Peterbilt. Están, pueden ser en este modelo, como les dije anteriormente. En este 367 o puede ser en el 389. Pero para este tipo de aplicación, regularmente usan este modelo, el 367, como lo pueden ver. Es un vehículo para trabajo pesado. Bueno, pues muchas gracias. En otro día de viento aquí en Fontana. Y se despide usted, Roberto Villegas. Para cualquier cosa, me pueden marcar al número 909-376-2084. Número otra vez es 909-376-2084. Gracias. Saludos.